Con un cielo crepuscular y el canto del cardenal, el guaro sentimental hace alarde a su fe llorar. Llegó el mes de diciembre, suena la gaita de moda, repícame la tambora, repícame la tambora, pero con el fin de ahora. Llegó el mes de diciembre, suena la gaita de moda, repícame la tambora, repícame la tambora, pero con el fin de ahora. Vamos a gozar este buen ritmo, mi hermano gaita con música tropical, del guaro barquisimetano. Vamos a gozar este buen ritmo, mi hermano gaita con música tropical, del guaro barquisimetano. Llegó el mes de diciembre, parrandas a todas horas, repícame la tambora, repícame la tambora, pero con el fin de ahora. Llegó el mes de diciembre, parrandas a todas horas, repícame la tambora, repícame la tambora, pero con el fin de ahora. Llegó el mes de diciembre, parrandas a todas horas, repícame la tambora, 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 repícame la tambora. Llegó el mes de diciembre, parrandas a todas horas, repícame la tambora, repícame la tambora, repícame la tambora, repícame la tambora, repícame la tambora. Llegó el mes de diciembre, parrandas a todas horas, repícame la tambora, repícame la tambora, repícame la tambora, repícame la tambora. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año. Un feliz año pa' ti, un feliz año pa' él, un feliz año pa' todos, un feliz año.